bienvenidos a nuestro canal de youtube arquitectura en primer plano un canal pensado para vos que te gusta el diseño la arquitectura y la decoración seguimos trayéndote todas las tendencias de decoración de casa foa 2021 vamos a ver de qué se trata hola qué tal cómo les va bueno nosotros somos calla y carolina gibra de estudio gibra este es el espacio 12 es un cocina comedor home office living y una cava bueno fue nos pidió que hiciéramos una cocina home office comedor pospandemia que quiere decir que viste que en la pandemia todo el mundo se quedó en la casa y trabajaba desde home office entonces pospandemia se supone que va mucha gente y se supone y de hecho nos pasa que quieren empezar a tener un lugar más específico en sus casas para poder trabajar desde la casa entonces la idea de que fuese cocina comedor como integrar la cocina comedor eso ya hace mucho que se viene usando y le agregamos el espacio del escritorio para hacer home office como está pensado para un diseñador y una diseñadora o diseñadora todo tiene obras de arte buenas está la domótica tienen una bodega con vinos que son orgánicos y bueno la cocina para que no sea una cocina que parezca cocina le empotramos la heladera es panelable no se ve es de color oscuro con el techo negro para que el techo nos parecía medio bajo y entonces dijimos bueno negro no se va a saber si es alto o bajo con lo cual el plano ese es negro el plano este era negro por eso hicimos todo esto negro en el medio y el resto color medio papel madera más o menos todos los estantes y la biblioteca y la bodega todo está hecho con una melamina que parece cemento que de hecho tiene textura y todo elegimos decton entonces te cuento de écton para la parte de mesadas porque finita y nos permite hacer cosas más lindas además porque puedes cortar picar lo que sea volcás cosas no se mancha y te da otra oportunidad que otra cosa buena que es que tienen de varios milímetros entonces espesores para esta parte que es forrada que es la parte para de a la cena le pusimos lo mismo que esto pero en cuatro milímetros realmente está muy bueno trabajar con decton pues el piso desde patagonia y la mesa la hicimos con el mismo piso pero se lo pedimos teñido de negro las sillas son de la feliz de la feliz los otros muebles son de santiago del campo las lámparas la luminaria y eso la luminaria son de fábrica de luz lo que sí queríamos hacer era lograr un espacio cálido y calmo y me parece que está logrados por esto de por ejemplo no poner tanto el único objeto fue a que de fuerte es este cuadro todo lo demás es tranquilo nosotros siempre hacemos la caja como muy uniforme y algunas cosas porque nos gusta tranquilidad más relajado más de relax que de paz tranquilidad que logramos muy bien la idea que teníamos que era lograr que la cocina no parezca cocina que está totalmente integrada no es que como está realmente parte del espacio este es el espacio 12 los esperamos a partir del 19 de noviembre hasta el 19 de diciembre esperamos que les guste mucho como nos gustó a nosotros y nuestras redes sociales son estudio gibra en instagram arroba estudio gibra y lo mismo en facebook arroba estudio gibra gracias los esperamos y que les guste todo foa y en especial el nuestro gracias por llegar al final de este vídeo recorda compartirlo darle me gusta así podemos seguir generando contenido para vos